Sí, en el día de mañana hay un paro decretado por el PICNT, en el cual la Federación adhiere las 24 horas en rechazo al decreto de esencialidad por parte del Ejecutivo. ¿Cómo está la situación? Incambiada, hasta el momento, como lo hemos manifestado en muchas ocasiones, no hay una señal positiva, y mañana vamos a estar movilizándonos a las 10 de mañanas en el Ministerio de Trabajo en rechazo al decreto de esencialidad que se decretó por parte del Ejecutivo, cuando hace un par de semanas se ocuparon los centros hospitalarios en Montevideo. ¿Qué es lo que ha llevado todo esto para recordar a la población? ¿Qué es lo que se está reclamando? Y bueno, lo mismo que se reclama siempre, más recursos humanos, sobre todo para la parte asistencial de los distintos centros hospitalarios del país, los aumentos salariales correspondientes, la simplificación de renglones que está aprobada en el año 2012 y ya se está incumpliendo, y bueno, y como manifestaba en otras ocasiones, la rendición de cuentas se presentó 10 días antes, lo cual nos cortó un tiempo importante para seguir profundizando y negociando, ¿no? ¿Siguen siendo sumergidos los salarios de salud? Exactamente, sí, ya en otras rendiciones de cuentas anteriores ya venimos sin ningún aumento y esta no escapa a eso, ¿no?